Y esa área está muy cerca al lugar donde fue el accidente con los bomberos en el mes de noviembre del año pasado. Entonces, acampamos, casi cerca de las 4 de la tarde se me ocurre a mí meterme con todo y tabla, y la marea se aleja y me lleva un poco más allá. Y veo en la esquina de Mite el Cuarto una cabeza flotando. Al costado de una silla. Y miraba a todas las paredes, a toda la habitación, y él me decía, ¿no los ves? ¿No los ves? Esta historia me ocurrió en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Yo trabajo en el aeropuerto desde hace ya un tiempo, y normalmente en el aeropuerto hay diferentes áreas y diferentes horarios, en la cual a mí me derivaron siempre a horarios de la madrugada. Yo he trabajado siempre en la madrugada. Y en aquella ocasión me derivaron a un turno de madrugada en específico, vuelos de latán. Y aquella vez me mandaron a impresionar un vuelo a la PEA 72. Las PEA son el lugar donde la aeronave se estaciona, ¿no? Y bueno, yo estaba prácticamente, eran las 3 y 15 de la mañana. Yo estaba esperando en un remolque, sentado allí en el asiento, ya que un compañero iba a llegar en media hora para poder ver el vuelo que iba a salir, ¿no? Y pues en toda esa área, en toda esa PEA, inclusive en las dos PEAs que estaban al costado, no había nadie, no había ningún trabajador. Solamente estaba yo observando los aviones que aterrizaban en la madrugada, ¿no? Y bueno, por el cansancio me quedé un rato dormido. Y esa área, en específico, es una área en la cual está muy cerca al lugar donde fue el accidente con los bomberos en el mes de noviembre del año pasado. Y yo cuento esta historia y este testimonio con mucho respeto por la familia de estos bomberos. No, me refiero a que tengo entendido que la aeronave y el camión están estacionados cerca a la PEA. Claro, o sea, más que todo el camión, porque el avión que se accidentó está más o menos por la base, por la base de Talma. O sea, está prácticamente estacionado allí y está todavía quemado, ¿no? Sí, está quemado todavía. Y a las tres y media de la mañana, bueno, me quedé dormido en aquella vez y de pronto yo sentí que alguien me agarró de la mano y me levantó, ¿no? Me dijo compañero y me agarró muy fuerte la mano. Y entonces yo del sueño, yo recuerdo que agarré mi mano derecha, yo he sentido su mano. Yo he sentido su mano prácticamente. Me dijo compañero, ¿no? Siempre la palabra compañero la utilizamos en todo lo que trabajamos en el aeropuerto. Siempre decimos compañero, compañera, compañero, siempre, ¿no? Entonces yo identifiqué que era alguien que trabajaba allí, ¿no? Y a la vez sentí confianza. Y yo sentí la mano y me he levantado, pero no había nadie, ¿no? No había nadie, este, ni debajo del remolque, no había nadie, ¿no? Sentí un poco de miedo, pero a la vez yo sentí que había mucha confianza, como que conocía a esta persona, ¿no? Pero a la vez, después del miedo me pasó un poquito que parecía que me quería decir algo. Yo me puse a orar en ese momento y pedir, pues, por aquella identidad que se pudo haber comunicado conmigo, ¿no? Pero después de ese acontecimiento mi compañero vino, me vio asustado. Yo le dije, me ha pasado esto, ¿no? Me ha pasado esto y alguien me ha levantado, pero no hay nadie. Me dijo, no, tranquilo, tranquilo. Y me dio un poquito una botella de agua que a veces nos compartimos ahí. Y después de ese acontecimiento, pues, muchas veces ya me enviaban a otras áreas, ¿no? Pero yo aquella vez siempre lo vinculo posiblemente con el accidente que hubo, ¿no? Siempre pedir por este compañero, ¿no? Que murió de una manera muy, muy terrible. Pero bueno, esta historia se la comparto con mucho cariño. A mí me pasó en horas de la madrugada. Y bueno, espero que en algún momento también pueda compartir más historias. Esta historia me ocurre en el 2009 en la playa de Lobos, ahí en Chiclayo. Habíamos convenido con unos amigos de mi promoción en ir de acampamento casualmente por fechas de verano para cerrar el tema este de Semana Santa y todo. Entonces dijimos, vamos a Lobos, vamos a Lobos porque es una playa privada, casi no hay gente, hay una refinería y en la entrada hay una gallita de la policía. Entonces, acampamos, casi cerca de las 4 de la tarde se me ocurre a mí meterme con todo y tabla y la marea se aleja y me lleva un poco más allá. Así es que a la hora que salgo fuera, me voy a estar cerca de las 6 con 30. Y mi amigo Renzo y Eduardo estaban preocupados, mirados en la orilla. Otro amigo que estaba cerca de la carpa, Rommel y Fernando, primo de Eduardo. Dicen, oye, ¿dónde te has ido? No, es que se me ocurrió nadar. Ok, ya, bueno, ya. Voy a cambiarme porque estaba tiritando del frío, así es que bueno, baja la temperatura, me meto a la carpa, me desvisto. Pero cuando yo estaba dentro de la carpa, Rommel había ido a traer un poco de leña y se iba a demorar en regresar. Se quedaron Fernando, Renzo y Eduardo afuera. Y yo los escuchaba interactuar diciendo, no, no, no hemos visto a nadie. Bueno, la verdad es que sí, pero te diríamos si lo hemos visto. Ah, no, ningún carro por acá. Yo digo, ¿con quién diablos están abrando estos pares? Traté de cambiarme lo más rápido posible. Y más quería cambiarme, más me tropezaba dentro de la carpa. Digo, la que para torpe nadie me gana. O sea, fue cuando en algún momento, no, 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 pero, pero quédate. No, ya, no. Ya, bueno, si gustas. Y, bueno, abro la carpa, salgo y digo, oiga muchachos, ¿qué pasó? Que hablan entre ustedes, parecen locos, viejas cotorras. No, no, y, no, lo que pasa es que un chico, oye, ¿y el chico? ¿Quién chico están hablando ustedes? Le digo, por favor. Y Renzo, que es el otro escéptico de mi grupo, dice, no puedo creerlo. Esto es imposible, nunca en mi vida me ha pasado esto. Paul, créeme, tú entraste y vino inmediatamente un chico vestido de blanco. ¿Ya? ¿Qué les dijo? ¿No escuchaste nada? No, estaba adentro y ustedes parecían que estuvieran hablando con alguien más, pero no les entendía. El chico nos preguntó si había visto pasar un carro por acá. Ya. Fernando le dijo que tal cosa. Yo le dije que tal cosa. Pero, ¿qué era lo que les preguntaba? ¿Se había visto pasar un carro con una familia, con personas? Sí. Ya. Les voy a contar algo que mi padre me contó hace años. Una persona murió ahogada y el carro que supuestamente tenía que venir a verlos, nunca lo recogió. Venir a verlo, en realidad. Nunca lo recogió. Y me había comentado esa historia que tuviéramos cuidado, pero les ha pasado a ustedes. ¿Qué quiso hacer ese chico? La cara siempre la tenía abajo, me dijo Eduardo. ¿No hubo más? No. Y tú justo has salido y el chico no hará menos de 10 o 15 metros que caminó. Se supone que así sea de noche, alguien vestido de blanco debería estar ahí, me dijo Renzo. No hay nadie. No hubo nadie, no. Han tenido suerte porque dicen que ese chico o esa alma logra llevarse a alguien. O por lo menos deja a alguien asustándose. Bueno, y esa fue la historia de alguna vez en una Semana Santa. Esto pasó en San Juan de El Gancho, hace cinco años. Ya cuando mi abuela estaba a punto de fallecer por problemas de salud y por la edad, yo dormía en el mismo cuarto de ella, en un camarote. Ya nos estaba pasando más que todo a mí cosas muy sobrenaturales, por así decirlo. En mi caso yo no sabía lo que era la parálisis del sueño. Lo único que yo le podía decir es que me aplastaba la pesadilla. No había internet como ahora había, así que yo le decía eso como apodo. Una noche voy al cuarto, mi abuela ya estaba durmiendo. Y yo arriba, mirando el techo, escucho como mi abuela estaba diciendo que por favor se vaya. Mi abuelo se llamaba Leo y le decía, Leo, por favor vete, quiero dormir. Lo decía tantas reiteradas veces que a mí ya me parecía algo tan tranquilo, algo ya tan normal por la vejez y porque quizás estaba soñando. Pero en una que yo estaba durmiendo para el lado derecho y no para el lado de la pared, sentía como mi cuerpo ya estaba pesado, estaba muy duro. Y sentía que ya no me podía mover. Cuando sentí que no me podía mover me di cuenta que no estaba despierta, estaba durmiendo. Me había aplastado el sueño, me había dado parálisis del sueño. Tanto eran las veces que me daba que yo ya sabía qué hacer. Tenía que mover un pie para que luego se moviera mi pierna y así sucesivamente ya mi cuerpo se despertara solo. No podía levantarme. Haga lo que haga, no podía levantarme. Entonces, lo único que hacía era abrir los ojos y esperar de que pasara. Mientras que escuchaba las voces o vieras lo que vieras, que es lo que normalmente pasa. Pero esta vez fue diferente porque escuchaba todavía a mi abuela repetir lo que decía, Leo, por favor, vete. Abre los ojos y veo en la esquina del cuarto una cabeza flotando al costado de una silla. Me quedé tan paralizada porque no era una cabeza simplemente mirándome, sino que tenía una sonrisa burlonesca. No era mi abuelo. Estoy segura que no era mi abuelo. No sé cómo logré despertarme, pero lo único que hice fue, de lo que estaba mirando a la derecha, miré para el frente y me acuerdo que estaba bajando las escaleras del camarote. Y luego me acuerdo que estaba parada al costado de mi mamá, que ella estaba en la mesa, revisando algo. Estoy parada al costado de ella y me puse a llorar y a temblar. Luego tengo el recuerdo que estoy en el cuarto de ella y viéndole cómo me estaba entregando un vaso de agua, medio salada, voy a meter agua de azar, y no podía dejar de temblar. Le explico lo que había sucedido y lo único que hace ella es tratar de calmarme y hacer que duerma con ella. A mi abuela la hicieron también moverse de cuarto porque no era la primera vez. Consecuentemente pasaron más cosas, más suertes, pero creo que fue lo más fuerte que me pasó en San Juan de Brigancho. Esto me ocurrió en los años 2000, en el distrito de San Borja, en la casa de mis padres. Ya en el año 2003, yo estaba cursando el último año de la carrera de Derecho y en esa época se pusieron de moda mucho los chats. Y recuerdo que hice contacto con un muchacho italiano en un chat de una de estas páginas que estaban de moda. Empezamos a conversar, a chatear, y nos hicimos amigos, todo por chat. De ahí nos mandamos correos y de pronto un día él me dijo que iba a venir a Perú a conocerme. Yo no lo creí, pero al final me mandó su pasaje. Cuando les conté a mis papás, yo pensé que me iban a decir, ok, hay que buscar un hotel, que se hospede. Pero mis papás, muy considerados, dijeron que se hospede acá en la casa, hija, no hay problema. Así que fue bienvenido a nuestra casa. Para esto, en todo el tiempo que yo conversé con él, jamás le había contado nada de lo que había ocurrido en mi casa. Nunca se lo había contado. Yo estaba en el último año de la carrera y coincidentemente él también era abogado. Recuerdo que cuando llegó, yo estaba en exámenes finales y estaba estudiando todos los días. Y uno de esos días estuvimos en la habitación de mi hermano, que era la habitación más pesada de la casa. Yo estaba estudiando y de pronto él se paró en medio del cuarto y empezó a hacer como que esto con las manos, como que a escanear las paredes. Yo ahora entiendo que eso es escanear un poco la energía del ambiente. Y él me decía, ¿no sientes algo raro acá? Y yo le decía, no, no, no siento nada. Pero él continuaba y me insistía que él sentía una energía diferente. Pero yo obviamente no lo quise asustar y no le conté nada. Pero él se hospedó en esa habitación. La primera noche no me dijo nada. La segunda noche ya me dijo como que no había podido dormir, que había sentido que lo habían despertado toda la noche y estaba un poco fastidiado. Así que el siguiente día, para distraerlo un poco, fuimos a pasear después de mis clases. Cuando regresamos del paseo tarde, se acostó en el cuarto de mi hermano, yo en mi cuarto con mis hermanas, y de pronto a la madrugada, yo creo que era golpe de 3 de la mañana, escuchamos un grito aterrador. Él gritó mi nombre a todo pulmón, de tal manera de que esa casa multifamiliar de 3 pisos, todos se despertaron, mis abuelos, mis tíos, todos salieron por las ventanas asustados diciendo, ¿qué pasó? Cuando yo abrí la puerta del cuarto, él estaba sentado en la cama y miraba a todas las paredes, a toda la habitación, y él me decía, ¿no los ves? ¿No los ves? ¡Míralos! Y yo veía que su mirada estaba como perdida, y lo único que tenía que hacer es llamarlo por su nombre y decirle, mírame, mírame, yo estoy aquí, porque él seguía mirando como si estuvieran alrededor de él. Cuando él reacciona, y yo le pregunto, ¿qué pasó? Él me dijo literalmente que se despertó porque le estaban sacudiendo la cama. Él dice que sintió que la cama estaba literalmente rebotando en el aire, y que cuando él abrió los ojos había mucha gente, muchos fantasmas, me decía así, almas, alrededor de él atacándolo. Él decía que habían sido muy agresivos y que lo estaban atacando. Después de esa noche, ya no quiso dormir más en ese cuarto, así que no tuvimos otra opción que se pase a dormir al cuarto de nosotros. Obviamente mis hermanas estaban aterradas y me rogaban que se fuera. Que le digo que se fuera por favor. Incluso se fueron a dormir a otras habitaciones de la casa de mis abuelos. Pero este chico estaba tan asustado que no podía dormir en las noches y a pesar de que estábamos en camas separadas, me cogía de la mano y me decía, por favor, que no le soltara la mano, que tenía mucho miedo. Pasaron los días, porque él se quedó casi un mes aquí, y recuerdo mucho que fuimos a comer hamburguesas. Cuando regresamos, él se empieza a quejar de que le dolía el estómago y se pone un poco mal, se va al baño y desde el baño me decía, por favor, no dejes de hablarme, no dejes de hablarme, no dejes de hablarme. Recuerdo mucho que salió del baño, nos sentamos en la cocina y yo le preparé una manzanilla. Cuando yo le preparé la manzanilla, él empezó su rostro a cambiar, fue como que sus ojos empezaron a ponerse entre blancos y parpadear mucho y se agarraba la cabeza y me empezó a decir, espérate, ellos me quieren hablar, ellos me están hablando. Y yo solamente tiné a decirle, escúchalos, ¿qué te quieren decir? Él, después de ese trance, porque literalmente entró en un trance, me dijo que había visto a una mujer, a un niño y a una niña, y además a un hombre con una gabardina negra y un sombrero. Y eran las mismas almas que nosotros durante todos los años habíamos visto y que como les comenté, yo jamás se lo conté. Y él me decía que esta mujer con estos niños tenían rasgos andinos y que este hombre era un hombre europeo. Y él me decía que lo que le habían dicho la mujer con los niños es que este hombre los había matado, los había asesinado. Y él también había visto al hombre con el cuchillo como mis primas lo habían podido ver. Realmente tenía lógica lo que él me decía, porque él me decía, ellos me están atacando porque quieren que yo me vaya de tu casa, porque piensan que como yo también soy europeo, he venido a lastimarlos, a hacerles daño. Y bueno, yo lo escuché, me quedé obviamente atónita con lo que me dijo, y de pronto él agarró y me dijo, la niña está parada a tu lado, está jugando con tu cabello. Y yo, inmóvil, ya no sabía qué decirle. De pronto él se paró porque quería vomitar. Y cuando él se paró para ir al baño, el banco, porque teníamos unos bancos de metal, el banco donde él estaba sentado empezó a temblar, no paraba de temblar. Y yo lo único que hice fue coger con las dos manos el banco y decir una lisura, como mi abuela siempre me decía, y decir, no molesten más, no nos molesten más. Cuando él vuelve a salir nuevamente del baño y se vuelve a sentar en el mismo lugar, yo lo agarro del brazo y cuando él voltea y me mira, la expresión de su cara era otra cara. Era una cara cadavérica y él agarra y me dice, suéltame. Pero la voz que le salió no era su voz. Fue una voz así que me hizo asustar tanto que no tuve otra opción que ir a la habitación de mis papás y despertarlos, por favor, no sé qué le pasa a este chico, ayúdenme. Mi papá literalmente se amaneció leyendo la Biblia al costado de este chico y él se retorcía en la cama, se retorcía de dolor y me decía, y solo repetía, ellos quieren que yo me vaya. Finalmente, él se regresó a Italia. Antes de su partida sucedieron otras cosas también sorprendentes. Mi abuela le hizo un almuerzo de despedida. Él no quería, no quería, se resistía ya. Todo el tiempo me decía que lo estaban acosando, que querían que se fuera. Y recuerdo mucho que mi abuela tenía esas cocinas de una sola hornilla que eran muy potentes y ella estaba cocinando y de pronto la llamarada de esa cocina se elevó tan fuerte que casi prende un televisor que estaba en un rack, justo arriba de la cocina. Y no había forma de apagarla. Y él me decía, ya ves, son ellos, quieren que me vaya. Luego nos sentamos en la mesa a almorzar y mi papá le sirvió una copa de vino y cuando acercó la copa al plato de él, la copa literalmente reventó en las manos de mi papá. Era muy fuerte todo, fue todo muy fuerte. Llamamos a una señora que hacía limpiezas energéticas, lo limpió, le compré yo un anillo de acero que se lo llevó puesto y luego ya cuando él se va y llega a Italia me cuenta que lo seguían molestando allá, que el anillo se le había partido, puesto la mano. Estaba tan, tan, él se sentía tan mal que había ido al Vaticano para que lo exorcizaran porque él me decía que estaba convencido de que esta alma mala se había ido con él. Luego de eso sucedieron otros acontecimientos en la casa pero ya él no estaba, ya estaba en Italia. Nosotros recibimos a un primo que venía de Estados Unidos, no lo veía después de 20 años. Lo hospedamos en la misma habitación. Mi primo la segunda noche me dice prima, hay algo raro en tu casa. Le cuenta de grosso modo y mi primo me dice bueno prima, yo en Estados Unidos pertenezco a un grupo carismático de una iglesia y hago exorcismos. Y él hace una limpieza a la casa, rezamos, le regala a mi papá una cruz de acero de San Benito y él me dice este chico no tenía buenas intenciones contigo y es por eso que las almas de tu casa de alguna manera te han protegido porque las intenciones de él era que yo me fuera a Italia con él. Me llevó a la embajada, saqué mi pasaporte, me dejó copia de todos sus documentos. Pero ya cuando él se va empiezo a recibir llamadas de diferentes chicas diciéndome cosas terribles de él, que él se llevaba a las chicas allá para traficar, trata de personas. Me empiezan a llamar, a acosar, tuve que cambiar el número de teléfono de mi casa, mis papás llegan a hablar con él y le dicen no llames más a mi hija, no queremos saber nada de ti porque la situación se puso muy, muy tensa. Me llamaba y me preguntaba ¿dónde estás? Y si yo le decía estoy en San Isidro, él me decía mentira, estás en tal sitio. Y efectivamente yo estaba mintiéndole, a propósito. pero pude darme cuenta de que él no tenía buenas intenciones. Finalmente, antes de irse, él me hace prometer que en uno de estos mensajes que las almas le habían dado, le habían dicho que lo que yo tenía que hacer era dibujar una estrella de David con cal en la habitación de mi hermano, en el piso y que pusiera una vela negra en cada punta de la estrella y una vela blanca en medio. Me insiste mucho y me hace prometer que lo voy a hacer. Finalmente, cuando él se va, yo no lo hice. La verdad es que no sabía exactamente el significado de este ritual que él me estaba pidiendo, pero él me decía que eran las almas las que le habían dicho que yo tenía que hacer eso. Un día, cuando estaba yendo a clases, durante todo el trayecto de la casa a la universidad, fui contándole toda esta historia a una amiga. Cuando llegué a la parte del ritual, un señor que estaba sentado detrás de nosotras en el bus y había escuchado toda la historia, me dijo, señorita, disculpe que me meta en su conversación, pero usted no puede hacer eso por ningún motivo, porque eso es magia negra. Usted no debe de hacer eso. Y cuando el señor me lo dijo, para mí fue como que ya la señal que yo necesitaba para confirmar que definitivamente este chico no tenía buenas intenciones. Luego de la partida de él y los sucesos que empiezan a pasarme, prácticamente a acosarme, a llamar a mi casa, a diferentes mujeres, a decir cosas de él o también amenazar, ya mis padres se asustan y hablan con él y le dicen por favor que no vuelva a tener contacto conmigo. Gracias a Dios nunca más supe nada de él. Estábamos convencidos de que había alguna, un alma mala, por decirlo así, en la casa. Sin embargo, desde ese momento empezamos nosotros a orar mucho más, a rezar, a rezar, y poco a poco dejaron de pasar estos fenómenos paranormales en la casa de mi mamá. Y después él me empieza a contar las historias de la mafia italiana. Él vivía en Nápoles, era napolitano, la cuna de la camorra italiana. Y él me empieza a contar y me dice, la camorra existe, Úrsula, lo que tú ves en las películas es tal cual, me dice. Y antes de que él venga a Perú, me acuerdo mucho de que yo en la universidad tenía un profe que me jala, me jala en un curso, no me acuerdo. Y este profe viaja a Italia, pero antes de viajar yo lo busco, porque él me manda a hacer un trabajo para salvar el curso, y yo le digo, profe, mire, ¿qué estoy haciendo? Como para pasarle la mano, ¿no? Y él agarra y me dice, vamos a tomar un trago en la noche y te explico cómo haces tu trabajo. Obviamente que yo jamás fui, pero yo le cuento eso al italiano. Y después, al mes, no sé, este profesor se va a Italia. Cuando yo le cuento eso a él, él me dice, tú dime, me dice, Úrsula, ¿tú quieres que él mañana amanezca con la pierna rota? Él amanece con la pierna rota. Pero yo, en verdad, chivola, no le creía o lo tomaba la broma, ¿no? Y cuando el profesor regresa de Italia, obviamente, pues él rezó muy creído, que había estado en Italia, y nos cuenta dónde había estado, que había estado en tal congreso, en tal lugar, todo. Y cuando este chico me llama, él me dice, ya sé que tu profesor estuvo acá, y estuvo acá, y estuvo acá, y sabía todos los lugares donde el profe nos había dicho. Entonces, ahí fue como que yo dije, pucha, me quedé así, pero de pronto él me dijo, voy para Perú. Entonces, ya, con supuestamente la emoción y el esto de que venía a Perú, yo realmente eso lo dejé pasar y nunca se los conté a mis papás. De repente, si yo se los hubiera contado, jamás le hubieran dicho que se hospedara en la casa, ¿no? Te ha salvado una buena. Sí, 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 de verdad que sí.